No porque hayas caído tu luz es menos alta Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera Entre el viento y las nubes de la sierra No porque hay abres silencio Y no porque te quemen Porque te disimulen bajo tierra Porque te escondan en cementerios, bosques, páramos Van a impedir que te encontremos Che comandante, amigo Con sus dientes de júbilo Norteamérica ríe Mas de pronto revuelves en su lecho de dólares Se le cuaja la risa en una máscara Y tu gran cuerpo de metal sube Se disemina en las guerrillas como tábanos Y tu ancho nombre herido por soldados Ilumina la noche americana como una estrella súbita Caída en medio de una orgía Tú lo sabías, Guevara Pero no lo dijiste por modestia Por no hablar de ti mismo Che comandante, amigo Estás en todas partes En el indio hecho de sueño y cobre Y en el negro revuelto en espumosa muchedumbre Y en el ser petrolero y salitrero Y en el terrible desamparo de la banana Y en la gran pampa de las pieles Y en el azúcar y en la sal y en los cafetos Tu móvil estatua de tu sangre como te derribaron Vivo como no te querían Che comandante, amigo Uva te sabe de memoria Rostro de barbas que clarean Y marfil y aceituna en la piel de santo joven Firme la voz que ordena sin mandar Que manda compañera, ordena amiga Cierna y dura de jefe camarada Te vemos cada día ministro Cada día soldado Cada día gente llana y difícil cada día Y puro como un niño O como un hombre puro Che comandante, amigo Pasas en tu descolorido, roto Agujereado traje de campaña El de la selva como antes fue el de la sierra Semidesnudo el poderoso pecho de fusil y palabra De ardiente vendaval y lenta rosa No hay descanso Salud de Guevara O mejor todavía desde Londón americano Espéranos, partiremos contigo Queremos morir para vivir como tú has muerto Para vivir como tú vives Che comandante Queremos morir para vivir como tú has muerto En un momento justo En un momento justo De dos veces Pero en un momento justo Comandante En un momento justo De dos veces Oiga Hoy la guitarra me sueña bajito, no quiero levantar mi canto para ti. Hoy la gente camina a tu lado, como tu leyenda va, con tu sonrisa vas. Eres el león más manso de esta tierra, un rayo de luz, inmenso va un rosal. Lleno de nubes que te alzan y te llevan, allí donde Martí te dio el verso a seguir. Hoy la guitarra me suena bajito, porque voy a tu lado, muy cerquita de ti. Me susurras la canción que canto, los versos que hoy me dices. Eres el león más manso de esta tierra, sobre un manto de luz, inmenso va un rosal. Lleno de nubes que te alzan y te llevan, allí donde Martí te dio el verso a seguir. Hoy la guitarra me suena bajito, porque voy a tu lado, muy cerquita de ti. Me susurra la canción que canto, los versos que hoy me dices repartiré, repartiré, repartiré. Hay amores que cuentan dolores, hay amores que cuentan dolores. Que duelen sin ser, maravillan en los corazones de aquellos que esperan el beso diablo. Los amores que cuentan dolores. Los amores se llevan bien tenidos, verdaderos te llenan la paz. Soledades, soledades te dan solo aquellos que hacen pensar y al final son la felicidad. Amame, amame y lléreme, besame como soy, amame y lléreme. Besame como soy así, como soy así. Hay amores que vuelan bien alto, que una bala no puede alcanzar. Es la idea es la idea de un árbol gigante lleno de amor, que en sus ramas está por tu hijo. Amame, amame y lléreme, besame como soy, amame y lléreme. Besame como soy así, como soy así. Así, como soy así. Así, como soy así. Gracias, queridos compañeros. Esta tarde es la última acción poesia del festival. Durante 40 jornadas, la poesía ha estado con nosotros. Más de 540 poetas han participado en esta festividad desde que el pasado día 6 de mayo abrió como apuesta integrante su andadura desde Guantánamo hasta Pinal del Río y la Isla de la Uventura. Por otra parte, 13.000 poetas estuvieron en 2.500 eventos organizados en 62 naciones, acompañándonos en este mes de mayo. En el Movimiento Poético Mundial, en el Movimiento Cultural Sur, estuvieron allí apoyando la convocatoria de la revista Isla Negra de Cerdeña y el Festival de Poesía de La Habana. Todo el mes de mayo, en un festival de poesía en todas partes. Así es palabra del mundo. Parecer exagerado cuando decimos que es Cuba quien convoca, que el festival y Cuba poesía son solo mediadores de esta corriente de simpatía y reconocimiento de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo hacia Cuba. Cuando hace seis meses pensábamos en el meeting poético virtual de La Habana, para una semana, no sospechábamos que todas cifras y todas fechas serán desbordadas por los diarios. Por qué otra vez fue la frase convocante. Poetas de las más visibles geografías y culturas respondieron. Poetas de Asia Pacífico, de Asia Central, del Medio Oriente, del Oro Occidental, toda la América respondieron contundentemente. Importantes representaciones de China, de la India, de Rusia, de Italia, de Estados Unidos, junto a una masiva fuerza de poetas de nuestra América, Colombia, Costa Rica, México, Argentina, los más representados. Confieso que mi mayor alegría provino de los más de 250 poetas participantes cubanos, creyeron en su obra de todas las provincias. Como así que era antes de vino la actividad literaria principal de las filiales de la salud de los escritores, en el saludo a los 60 años de palabras intelectuales y la fundación de los ñanos. Brillaron Guantánamo, Villa Clara, Oldín, la isla de la Oventud y, sobre todo, Virante Río, que exhibió una articulación sin precedentes de sus organizaciones de creadores e instituciones culturales con los apoyos de las autoridades políticas gubernamentales para convertir el mes de mayo pinareño en una fiesta de todas las artes en torno a la poesía. El festival como posibilidad para el fomento del gusto literario y la lectura no se quedó en la escritura. La reflexión sobre la responsabilidad de los escritores, la vocación de servicio de la poesía y su articulación con los grandes desayunos de estos tiempos tuvieron un espacio de privilegio. Al homenaje a Dante Alighieri, a los 700 años de su muerte, el encuentro con Federico García Lorca, los centenarios de los poetas cubanos de Eliseo Diego, Octavio Smith y Sintu Mitier, a esas zonas esenciales de nuestra espiritualidad, se sumó la solidaridad con los pueblos de Palestina, el sábado occidental y Colombia. El festival estuvo con ellos y con los poetas que luchan en las calles junto a sus pueblos. A los que les gustan las estadísticas, les podemos decir que hasta ayer se registraron 12.300 visitas al canal de YouTube del Meeting Poético Virtual, que nuestros visitantes mayoritarios provieron de Cuba, de Estados Unidos y América Latina, que los de 35 a 55 años estuvieron en mayoría, que explicablemente el móvil fue el dispositivo más utilizado por los lectores o los espectadores de los audiopoemas publicados. Estos datos nos dejan avisos y lecciones para próximos eventos. El Meeting muestra la enorme potencialidad del escenario digital. Queremos comentarles aquí que sin la generosa cooperación de la Casa del Alba y la Dirección de Comunicación de la Unión, estos resultados no se hubieran registrado. En nombre de los organizadores, quiero agradecer a la comunidad, porque hace 20 años ha puesto su nombre, su prestigio y su tiempo para el éxito del festival. Y en ella sincerizamos el agradecimiento a la Unión, al Ministerio de Cultura, al Instituto Cubano del Libro y a la provincia de Pilar del Río, las personas de Nelson Simón, Alberto Peraza y Nessi Felipe, por el esplendor con que Pilar del Río coronó la lectura de Cuba como José y Tirelante. Este día, 14 de junio, nacieron Antonio Maceo y Ernesto Guevara. Por eso, tal vez estamos aquí, junto a Nicolás Guillén, el gobierno de Matilde de Villena, y a Fidel, que fundó la Unión y nos dejara sus palabras con una guía plena de futuridad. Por si fuera poco, el azar concurrente del carácter de Sama Lima se establece, y hoy es Santo Eliseo. Y precisamente, la versión virtual de este mitin será efectual de poesía con un concierto de Regno García, cantando Eliseo Diego, hoy a las cinco de la tarde. Tal es el azar que rodea a una isla que nació a la historia de manos de los poetas. Por Cuba otra vez, por Cuba siempre. Bueno, sumándonos a este agradecimiento a todos los que están acá, creo que el extenso festival que hemos realizado, más que agotador, nos ha sido un reto interesante, y creo que esta posibilidad de encontrarnos, como decía ahorita de tu sé, que ya va siendo poco a dudar, porque esperemos que con la vacuna lo logremos hacer bien y con disciplina, vamos a hacer entonces un último grupo de lectura, acá desde el azar. Vamos a invitar a Nancy Morejón, para que inicie este grupo de lectura que nos ha acompañado, que inauguró este festival para que inaugure también esta última mesa, que lo quiero, por favor. Buenas tardes. Círculos de oro. Cantan las aves en la mañana sobre el techo de la iglesia maritabunda, pero nadie las escucha a las aves tranquilas, sino el explorador que bajó de las montañas después de la lluvia. Andar y andar, atravesando los pastos húmedos, es una forma de conocer el ambiente de este pueblo extraño, donde las calles son círculos de oro traídos de la alta mina. Andar y andar, después que los melámpagos trajeron su verdad hasta las raíces del almendro en flor. Oímos todavía el canto bendito de las aves en la mañana, pero hay otros forasteros que son soldados, con sus fusiles en ristre a punto de disparar sobre la luz del vuelo emprendido por las aves que cantan en la mañana. Andar y andar del amigo que contempla la escena, asaltado por el azor más indescriptible. Disparan sobre el vuelo azul de las aves los invasores impunes con sus cascos feroces y sus fusiles hambrientos de sangre inocente. Andar y andar y andar y no comprender nada, sino el derecho de las aves a cantar y el derecho de los pacientes a escucharlas. Abril Abril Esas hojas que vuelan bajo el cielo quieren decir la lengua de la matria. Estas aves que aspiran la lentitud hostil de la borrasca ya saben que en abril se precipitan todas las agresiones. O pueblo en que nací, así te miro fiero junto al mar, este polvo que piso será el huerto magnífico de todos, y si caemos otra vez se alzarán los huesos en la lágrima. Aquí están nuestras almas en el mes imprevisto en abril donde duerme la isla como un hada. Muchas gracias. Un nuevo hermano poeta que ha sido cómplice y que nos ha ayudado a que este festival llegue hasta donde ha llegado, y su equipo de trabajo desde el Ministerio de Cultura también lo ha hecho, es quien preside, quien dirige la revista ANNES, que hoy es el Ministro de Cultura y que es Arturio Alonso. Queríamos invitarlo aquí para la lectura, por favor. Me estoy muriendo aquí de temblor. Este poema, lo voy a leer, esto es una... es una relectura de la poesía de Nancy Morejón, lo decía Nancy hace un tiempo. Se llama Tesoros, tuyos sean el azar y la gloria de ver el horizonte desde una isla abierta a las derivas del mar y de la historia. Tuyos, el pan compartido y la lumbre amasada en la limpia pobreza. Tuyos, el roquedal y el cielo donde en noviembre ocultan con su ojo de cíclope su casa los ciclones. Tuyos, el misterio y la voz, la leyenda del héroe. Tuyos, feroces muertos, la estrella herida y alta y la hazaña del sueño entre los olvidados. Otro poemita breve. Este alude a Claudio Tolomeo, se llama Costumbres de Tolomeo. Es una especie de apuesta por la utopía. Algo habrá visto el hombre que ha salido en la noche a contemplar sobre las azoteas destartaladas el frío árbol del mundo. Algún destello vio perforar en solitario las menudas cortinas que la niebla dispone. Algo habrá visto en lo alto, entre el abismo y las preguntas que a deshoras rondan su sangre insomne. Alguna verdad le habrá revelado el menudo vidrio de fuego que atraviesa un instante a lo negro. Una verdad solo para sus ojos, que aunque ignoramos, bien podría ser también nuestra. Ahora, pero que por ahora es solo su verdad. Y bueno, este poema que está dedicado al Che, que está en él, bueno, alguien lo publicó en la en la antología de 100 poemas al Che. Esto uno lo sabía, hacerle un poema al Che hoy es una... Se llama La Heredad. Nos dejó sus preguntas, su mirada de santo, su perfil de mortal crucificado. Junto a su respiración cortada, nos dejó una doctrina del amor, que a cada despertar somete a prueba palabras que no son el Evangelio. Para los que vendrán, nos dejó su fantasma, su ángulo pertinaz con un ramo de estrellas desgraciado entre las sombras. Nos dejó su difícil manera de morir. Sin saberlo, nos dejó su resurrección, su forma de ser Dios en los tiempos que corren. Y, por si fuera poco, nos dejó la vigilia hecha, según él, de sueños imposibles. Se atrevió a decir siempre, prefirió ser nosotros. Gracias. Hay otro hermano que no dudó nunca en acompañarnos en un mítin, en cuanto a petición hacíamos, que se encargó del homenaje junto al Egilius a Octavio Smith y a Roberto Méndez. Nos apoyó muchísimo y queríamos agradecer también por su poesía y que estuviera con Smith, con Lorca, con varios momentos más que estuviste con nosotros en el festival. Por tanto, es un honor que estés con nosotros acá cerrando también este encuentro. Gracias. Bueno, yo creo que a quienes están aquí hoy, en esta tarde especial, no hay que explicarle mucho que puede sucederle a cualquier ser humano que lleva más de un año en el cielo. Lo único que sucede es que los poetas tenemos la manía de registrar exactamente lo que sentimos y, bueno, de alguna manera quedan las huellas. Yo quiero leer, no textos de libros publicados, sino poemas inéditos de un libro que por ahora he querido titular Cartas de la Plaga y que son exactamente un poco las comunicaciones de este tiempo. Las más optimistas y las un poco menos, leo solo unos fragmenticos. Valé de la peste. La muerte lleva gorro de magistrado, tiene prisa, hay demasiados expedientes por cerrar. Después de hacer el amor cien veces, comer pastas sazonadas con aceite y pánico, o beber hasta que las cabezas arrojen la piedra de la locura, los prisioneros de la epidemia entonan una vieja canción de partizanos. Unos los secundan con palmas y con címbalos, otros introducen melismas litúrgicos y hierve la melodía en balcones y guardillas. La muerte pasea con babuchas de arzobispo. Se detiene en medio de la plaza. Esos coros modifican su historia. Usmea el aire y se va con prisas en busca de silencio. Desde las ventanas, los encerrados saludan a los de enfrente como quien se mira en un espejo. Han ganado otra mañana. La canción vuelve a elevarse. La muerte deja una luminosa ausencia. Y leo unos fragmentos de un poema que inevitablemente es una especie de ciclo, se llama Cuarentenas. Términos que yo creo que yo nunca había escrito en mi vida. Descubrí que no había sentido necesidad ni en ensayos, ni en novelas, ni en poemas, ni en entrevistas, hablar de cuarentenas. Me sonaba un término medio arcaico usado por mis abuelos. Pero... Llegó. Llegó. El número uno. Desde la azotea es posible contemplar las luces blancas de los que se levantarán al amanecer, las azules y parpadeantes de los que van a morir. Lo más triste no es el descenso a oscuras, sino descubrir cómo las estrellas se apagan. Cuatro. Para el viajero que retorna a casa, el aroma de París es el más peligroso. Aduaneros y doctores entran en pánico ante esos vestigios de pan caliente, acordeón y ríos memoriosos. Aíslan en manijas y boinas toda huella que pueda provenir de la orilla izquierda o del amanecer brumoso de Montmartre. Preguntan una y otra vez por rincones con muchachas desrenuadas, versos de ajenjo, palcos licenciosos, chalecos amarillos. Las infecciones que vienen de París son en principio incurables. Además de aislar rigurosamente al sospechoso, procurarán que olvide, o mejor, las autoridades van a convencerle de que nunca estuvo. Y por último, este fragmento. Estar en cuarentena es como entrar en el armario y olvidar la cerradura. O como sujetar la razón con dedos tan temblorosos que escapará volando hacia la seda de enfrente. Es confundir el pan viejo con los bizcochos, los partes oficiales con la novela. El día de ayer con el que viene y el fue y el es, el está y el estuvo. Y el salir y el entrar que se convierten en el emilir y el satrar, como el comer y el dormir solo derivan en el dormir y el comer irremediables. Hasta que las pesadillas se lleven al paraerno o al infernizo, al aves de indimbolín, al marivivante o al gordiflor agonizante. ¡Ay, Mariano Grull, te repites y me repito! Quiero invitar ahora también a Roberto Codina, venga para acá, quien también ha sido cómplice de este encuentro y nos ha estimulado muchísimo para arriesgarnos en esta locura. Bueno, este poema está fechado hace justo 45 años y trata de la que sigue siendo la peor de las pandemias. Un poema de amor según datos demográficos. El próximo domingo seremos cuatro mil millones. En el nido transparente de tus manos deposito el secreto de la especie, donde tú vienes con cuatro mil millones, sola con cuatro mil millones, mía con cuatro mil millones. Traes, como mi madre, la lluvia y la muerte del universo, porque conmigo también esperan los otros, los que quieren seguir multiplicándose, los que se reparten el secreto y la ternura en el nido transparente de tus manos. En 1850 no éramos tantas personas y había hambre, un hambre mi amor hereditaria. En el año 30 éramos apenas la mitad de hoy y había hambre. Agotado el caldo de la posguerra, mi madre estudiaba de enfermera y en Berlín, en Roma, el mundo se enfermaba. Treinta años después éramos dos niños satisfechos y con el desconocimiento de las carabajas de arroz, asaltadas por el miedo del hambre que se arrastra. La población del globo terráqueo ascenderá este domingo a cuatro mil millones de habitantes. El globo terráqueo no es el globo de tu vientre, rosado y nuevamente estrella, de tu vientre como una casa, una campana donde escucho desesperado cada día en el origen de miles de personas el tañido del hambre. Se supone que en el año 2000 seamos tantos como en ninguna otra época, tantos y tantos que afortunadamente habrá menos paciencia. Y un día el hambre, mi amor, será una página olvidada, y no como hoy un poema de enamorados y millones, y no como hoy un poema de dos y un poema de esperanza, sino la marcha segura de los nuevos habitantes, de los miles de millones de enamorados que estudiarán a modo de curiosidad. En el año 1976, cuando éramos apenas cuatro mil millones, se escribió un poema de amor con la palabra hambre. Muchas gracias. Quiero invitar ahora a otro que ha sido imprescindible para este encuentro, se dispuso a servirnos de puente, con muchas cosas, y es la de Cala Longo. Venga para acá, hermano. Bueno, voy a leer dos poemas. El primero, no pensaba, lo escribí hace muchos años, nunca pensé que iba a ser tan actual en tiempos de tantas mentiras, bueno, como todo lo tiempo, pero con grande mentira a través de internet. Responsabilidades mínimas. Los tres reyes magos nunca llegaron a la destinación. El soberano de color fue linchado en los enfrentamientos raciales que inflamaron el imperio en aquellos años. El segundo empezó un negocio de armas en América Latina con los militares golpistas. El último fue arrestado en el aeropuerto de Belén por tráfico de monedas duras. Para cubrir sus embrollos, alguien volvió con la falsa noticia de que un niño había nacido. Y un poema dedicado al ser para su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! El que con su vida escribió el mejor poema y llenó de estrellas un continente oscuro, cargando su mochila de tierra nueva y antiguos sueños de libertad. El que llegaba de sorpresa, donde y cuando nadie lo esperaba. El que era más desentonado de un cantante sordo y no entendía la diferencia entre un bolero y un son, pero hizo de su ejemplo una canción imborrable y viva. El que conoció lo extremo de la soga, con su humor negro a veces indescifrable, entre proyectiles y medicamentos, compartiendo de la misma manera un caramelo, su vida y un hasta luego. El que fue más cubano que un plato de arroz con gris. Y siempre recordó que si existe, Dios no es argentino, sino latinoamericano. Y que el hombre nuevo, antes de ser nuevo, tiene que ser un hombre decente. El que se quedó porque nunca se fue. Y aunque hecho pedazos, a los 92 años, se conserva entero y hermoso, y en la suma de nuestras juventudes, con su mirada cálida de padre y su pelo largo de mosquetero caribeño. El que llamamos el Che. Quiero decir, nuestro comandante Guedardo. Gracias. Vamos a invitar ahora a David López Jiménez para este momento. Otro de los hermanos poetas que también nos ha acompañado desde el primer día en este encuentro. Tenemos un tiempo limitado, por eso les pido que si van a leer dos textos que sean de estos breves, para que nos dé el tiempo justo ahí también. Buenas tardes. Voy a leer un rezo dedicado a la memoria de mi padre. Es decir, voy a leer dos poemas dedicados a mi padre. Príncipe. Príncipe de Benin. Qué rastro de máscara blanca llevó tu corona lapislázule, clavada hasta las sienes como un mástil. Cuando lo que descansaba era tu hijo. Partida sensación de los crepúsculos. Rey achánticofica al cali, con su áurea máscara perdida, en cirte, la espada de plata y marfil, dueña de todas las aves, pilastra del cielo, entraña del río en el vientre. Rey de mi carne, de mis huesos, y este quedo relicario. No pases por la puerta, no crezcas, no partas al viejo palacio, donde las barandas son polvo y cementera. Quédate allí, no alcancen a encontrarte en la vecilla desnuda, mágico, supraterreno. Rey príncipe cuernos de antílope, fénix abigarrado. Asigo a mis costillas, no te detengas, por favor, marcha así, desnudo, punto anulado. Plaza de la vigía, aguarda con paciencia tu tranvía importado de Carolina del Norte. No temas que vuelva a pasar con su rostro gris metálico hasta quedar desnudo de las viejas murallas del almacén del puerto. De la prisa de la escuelita pública, donde mi padre creció, donde mi padre reinó, donde mi padre fecundó el musgo de la vida. Plaza de la vigía, un tranvía importado con asientos de hojas secas y una gaviota de sangre y arena revoloteando entre sus fieles. No quiero ocultar de ningún modo los llamados de atención para aquel niño fanático de Rembrandt, coloreado de arena. Yo no quiero ocultarme, no quiero mentirle a aquel tranvía empapado de óleo importado de una noche de la historia de Carolina del Norte, pero al final genuinamente tuyo. Gracias. Abrimos la puerta de lo digital y empezamos a descubrir gente. Uno de los descubrimientos, gracias al equipo de comunicación de acá, es una joven poeta que se llama Lisbeth y que quisiera invitar para que nos diga un poema acá. Lisbeth Moya, acompáñanos, que ha estado a cargo de hacer toda la red de comunicación de este festival a través de Facebook también, de Telegram. Y bueno, vamos a abrirnos hacia muchos espacios más. Nos garantizó un número importante de personas en este encuentro. Bueno, primero que todo, agradecer a Alex, a Karen y también al equipo de comunicación de la UNIAC por brindarme la oportunidad de trabajar en este proyecto tan maravilloso. Segundo, bueno, confesarles que me da muchísima vergüenza a esta edad estar leyendo delante de todos ustedes, sinceramente. Pero bueno, fue una petición especial de ellos dos y no puedo decirles que no, porque han sido unas personas maravillosas conmigo. Y bueno, tercero, qué leer en este día, ¿no?, del Che, de Maceo y también de la clausura de este evento. No suelo escribir este tipo de poesía, pero es este el poema que quiero leer hoy. A la burguesía. Mencionaron la pobreza, el hambre, el barrio, el país, como si trabajar fuese asunto de humanos menos libres e ignobles y ser pobre significara no pensar. Mencionaron nacimientos rodeados de metales, seres nacidos para poseer más objetos, enfermos de soberbia en medio de sus cosas, como si los billetes compraran hasta el oxígeno. Distinguidos animales dispuestos a comprar la parte más elitista del aire, a ponerse el segmento de tela más sufrido en las maquilas, a perseguir el último grito de las máquinas. Mencionaron comunismo en esa misma frase, hambre, pobreza, comunismo, una aspirina a los roques Dalton, la palabra más editada en los panfletos y las leyes, la más sacada de contexto, junto a otras como Cristo y amor. Mencionaron comunismo y pensé en los niños y en la gestación misma de todo lo destinado a nacer. En toda la materia al alcance de todos los artistas, en ciencia caminando por las calles y seres no medidos por el ancho de su cama, el pigmento de su piel o la forma de su sexo. Pensé en el comunismo como un martillazo al metal y un altar al cerebro, como la única forma de no temer a la muerte, de levantarse sin dolores en la espalda y los bolsillos. Pensé en cuántas historias podría contarme el que no puede escribir y cuán diestras las manos que se gastan en las fábricas. Manos con pulgares capaces de mordear la cerámica y pintar un cuadro. Condenadas al analfabetismo de las manos que laboran en serie, enajenadas por un plato de comida y algunas baratijas, mientras los soberbios mencionan la pobreza, el hambre, el barrio, el país. Como si trabajar fuese asunto de humanos menos libres y nobles, y ser pobre significara no pensar. Pienso entonces en el derecho del humano por nacimiento, y es cierto, los trabajadores han pagado al por mayor su estadía en la tierra, tienen todo el derecho de reclamarla. Son los verdaderos dueños del oxígeno y las máquinas, solo tienen que tomarlas y respirar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a dedicarle mi momento de lectura, que es un solo poema pequeñito, hablando del tiempo, porque se lo tengo que dedicar a una persona especial que ha permitido también que esto pase, que está sentadita pero ahora está con una cámara. Y es Cati, y este nocturno con la musa, muchos de estos días me lo he pasado trabajando hasta la madrugada, y he tenido la paciencia de esperar 40 días para que este evento concluyera. Nocturno con la musa. Mientras escribo este poema, mi mujer insiste en dormitar para dejarme a solas con las letras, sin sospechar siquiera que su rostro es toda la paz que necesito, que hay en su gesto tibio, en su insegura risa de muchacha, un efímero espacio en el que vamos juntando las esperanzas. Entonces, quiero invitar al poeta, a E. Fauci, ya no al presidente, sino al poeta, para que lea acá un poema o un poema más corto. Un poema. Un poema, perfecto. Este es un poema que se titula Mangos. Es una especie de reconstrucción lírica de Baraguay. Bate el aire el resuello, la patada brutal de los caballos. Era por marzo. A poco los mangos florecían. De un matón borrada, humeante aún, linda la guerra, pulmón asesante, sofocada, gacha, nerviosa, en un jam la muerte útula. La maca oscila, a visión la mía, que digo, y en ella reposa su grito, en la mañana. Por la sal, aquella mancha, a jinetes. Yo admiro el cuesco que custodia tu almendra. Yo admiro la espina que te cuida. Corojo, lugarteniente de los llanos, dureza afín, estallido. De la sangre, hermana, no hay catálogos que puedan a tu empuje. No hay tinajas que dianen su estampida. Dale camino, dale tu finísima espada, corojo, contra el cielo. Era marzo. A visión mía, te dije, y tornen luz y lindes rotos. Los mangos a poco florán y me entienden. Pero, ¿quién habló de esos papeles? A ver, ¿quién? Corojos, que se rompen. Trezan aire rundo a mí, cuenco y mano abierta, rostro de humo limpio al relente, aún no cuajado. Hijo del rocío, atientas en el alba, adiciones que no pasan, sin sangrar, sin amanecerse en plena luz. La rabia alzó pronta sus machetes. Pero asunta, asunta cómo crece la sangre en marihuana. Caballos a deshuello, trotes que menuncian son el horizonte. Truena el torso de marzo y florece. Mangos, maduran, a mojar estación que no cesa. Jinetes al estribo, por si hubiera que limpiar un polvo, a nosotros tranquilos del paisaje. Ahora quisiera invitar a alguien que ha tenido que también acompañarnos y echarse toda esta organización y que como poeta, ya no como dirigente, tiene que estar también en este espacio, que es Alberto Mareles. El arte de la impaciencia nos consumió la impaciencia. Inventamos un tiempo encima de otro y un tablero de peones vertiginosos y un horizonte infantil sin ángeles de cera y gavetas para individuos arrojados por la noche y jardines abiertos sobre la roca viva y plazas sonoras con el mar siempre inmediato y fábricas de ojos de muñeca y otras premuras. Inventamos tantas cosas dignas de extrañeza que todavía el mundo no se explica cómo logramos sobrevivir gracias a ella. Pero tal vez lo mejor sería reconocer que nunca nos sentimos a salvo con las ventanas abiertas mucho menos cerradas porque de haberlo estado a nadie se le ocurriría hablar hoy de algo tan insólito y a la vez hermoso como el arte de la impaciencia. Muchas gracias. Bueno, quiero invitar para cerrar esta mesa este espacio de lectura a Miguel Barnett presidente de nuestra televisión y que también nos ha estado impulsando a hacer estos encuentros desde hace muchos años. este dolor de los huesos en la cuarentena no voy a creer que es la edad bueno ¿para qué lo voy a leer si ustedes saben que es un poema muy corto? Como decía Alpidio es un reto leer un poema aquí al Che pero este lleva una anécdota una anécdota yo creo que muy bonita porque el poema el original del poema está en una cajetilla de cigarrillo a Roma que tiene Margarita Dalton en su casa ¿te acuerdas, Pedro? y yo lo escribí así cortico salió cortico porque no había más papel y fue el día que que Fidel despidió al Che en vida del Che por supuesto este poema que ustedes seguramente conocen o recuerdan tiene 56 años se ha publicado en muchas lenguas pero eso no es lo más importante lo más importante fue que salió en el periódico Grama recién nacido en la primera página y que me consta por testimonios de Galeida que el Che lo leo esa es mi gran satisfacción sería ridículo ponerme a leer esto aquí Che, tú lo sabes todo el recoveco de la sierra el asma sobre la hierba fría la tribuna el oleaje en la noche y hasta de que se hacen los frutos y las yuntas no es que yo quiera darte pluma por pistola pero el poeta eres tú este poema sí lo voy a lo leo porque hay una persona aquí que no me lo pidió pero sé que le gusta mucho y no voy a decir su nombre para que no piense que es una adurbanería ¿verdad? ustedes se imaginan la política la política la política es el arte de hacer el bien a quien lo necesita o mejor dicho al prójimo para que sepa más en un versículo de la Biblia la política es bella cuando no se enmascara de política cuando nace como un retoño de siempre vivas cuando no se maquilla para parecer más bella de lo que realmente es cuando levanta puentes y derriba murallas la política no es una araña peluda como muchos creen tampoco es un tierno cito de peluche la política nada tiene que ver con los llamados partidos políticos ni con las arengas de barricada la política se vuelve caricatura en manos de los malos políticos es decir de los que nada saben de política ni de verdades como puños cerrados la política no tiene que ver con fracasos sentimentales ni con duras frustraciones personales dejen la política tranquila en su tierra de humildad porque como dijo el más sabio de los cubanos ella como la patria es ara y no puede estar la política no es como el béisbol que se puede debatir en los parques públicos y en las redes sociales casi todo el mundo en el mundo sabe tanto de política como de medicina aunque en verdad la política es un bálsamo como los envueltos de las abuelas cuando se saben aplicar no abusen de ella no la maldigan por gusto dejenla tranquila que cumpla con su cometido en su cuartel general no la metan en Facebook ni dejen que se contamine con las nuevas tecnologías ella es enemiga de la promiscuidad los creyentes que se ocupen de sus creencias y de sus misterios religiosos que son muchos y hasta ahora nadie los ha podido descifrar con el bing bang la política nació con un estallido de cólera y con una vocación irrefrenable de justicia la política no puede ser un entretenimiento para los burócratas aburridos ni para los políticos de pacotilla el carpintero es el que sabe cortar la madera el panadero es el que sabe amasar el pan zapatero a su zapato la política de los revolucionarios verdaderos muchísimas gracias a Miguel por este cierre de la lectura y antes de que venga Corina que alguien va a cerrar este día de hoy este encuentro especial con un hermosísimo poema de Germán a Fidel yo quisiera convocarlos ya a anunciarles que el próximo festival que va a mantenerse con esta opción digital aunque lo podamos hacer presencial vamos a dedicarse a la laborín en su centenario y que vamos a iniciar ya desde septiembre la recepción de los videos la recepción de todas las propuestas posibles para la verdad que será de dinero y que no es el tiempo a editar todo el material que ha sido muchísimo seguro que va a llegar mucho más material estamos unidos al centro de la décima que anda preparando un congreso de ser posible para homenajear a Naborí y también por supuesto a Fidelito que está haciendo un gran trabajo editorial y de promoción entonces toda esta fuerza que merece Naborí que merece la poesía va a estar vertida en el próximo año en la última semana de mayo en la parte internacional se va a extender seguramente y desde la primera semana de mayo con la ignorancia poética que ojalá sea al menos como este año pues aspiramos a que sea superior y que logremos unir a todo el país en una acción conjunta y hermosa entonces lo dejamos con Corina Messi dirán exactamente de Fidel gran conductor el que incendió la historia etcétera pero el pueblo lo llama el caballo y es cierto Fidel montó sobre Fidel un día se lanzó de cabeza contra el dolor contra la muerte pero más todavía contra el polvo en el alma la historia contará sus hechos gloriosos prefiero recordarlo en el rincón del día en que miró su tierra y dijo soy la tierra en que miró su pueblo y dijo soy el pueblo y abolió sus dolores sus sombras sus olvidos y solo contra el mundo levantó en una estaca su propio corazón el único que tuvo lo desplegó en el aire como una gran bandera como un fuego encendido contra la noche oscura como un golpe de amor en la cara del miedo como un hombre que entra temblando en el amor alzó su corazón lo agitaba en el aire lo daba de comer de beber de encender Fidel es un país yo lo vi como leas en el rostro en su rostro la historia sacará sus cuentas allá ella pero yo lo vi como subía gente por sus uniervos buenas tardes historia agranda tus portones entramos con Fidel con el caballo aplausos el abuelo el abuelo Gracias por ver el video.